Y más acciones en Coacalco del programa Una Obra en Cada Escuela. Areli Escobedo con la información. En gira de trabajo, el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, entregó más acciones del programa Una Obra en Cada Escuela, en beneficio directo de la comunidad estudiantil, arrancando con la entrega de Arco Techo del Jardín de Niños Rosaura Zapata en Rancho La Palma. Más tarde, el alcalde acompañado de su esposa y presidenta del DIF de Coacalco, la doctora Lourdes González Ocampo e integrantes del Cabildo inauguraron el Arco Techo de la Escuela Primaria Josué Mirlo de la comunidad Rancho La Palma. En el último punto de la gira de trabajo de este martes 21 de noviembre, entregaron el Arco Techo de la Escuela Secundaria Oficial Isidro Favela en Exhacienda San Felipe. Durante su mensaje, el presidente municipal definió como un privilegio el poder servir a los coacalquenses agradeciendo la confianza que la ciudadanía depositó en su proyecto de gobierno desde hace casi dos años. Así es, tres arcotechos más que van sumando a los casi 80 que vamos a inaugurar en estos dos años de gobierno y por supuesto que muy contento porque pues ahí se ven los resultados poco a poco que lo que uno habla, sí lo cumplimos y la gente lo percibe en los resultados. Sí, por supuesto que son obras muy importantes porque no solamente resuelven los tiempos de los días que tenemos, calurosos o las lluvias, sino también resuelve otros problemas como las ceremonias donde ya no tienen que gastar en una lona para llevar a cabo y por supuesto que los jóvenes disfrutan más hacer deporte en estos espacios multideportivos en donde ya no están bajo los rayos del sol y pueden disfrutar más su crecimiento académico y deportivo. Como lo decía, en dos años hemos atendido 211 escuelas, prácticamente para el tercer año de mi gobierno me restarán alrededor de 30, 35 escuelas porque vamos a incluir también los CAM, que el próximo año les estaremos haciendo una obra también y eso va a subir como unas cuatro obras más, pero mira, si en cada año he logrado hacer arriba de 100 escuelas por año, hacer 35 para el tercer año es pecata minuta y es prácticamente un compromiso cumplido. El alcalde Sánchez Isidoro confirmó que llegará con muy buenos resultados a su segundo informe a realizarse el próximo 2 de diciembre a las 11 de la mañana. Ya tengo la fecha del informe, va a ser el próximo 2 de diciembre a las 11 de la mañana en la esplanada que está justo en un terreno baldío, perdón, donde está junto a la Coacalco-Tultepec, en contraesquina en lo que antes era el Burger King. Ahí estaremos rindiendo el informe a las 11 de la mañana, donde hay muchos resultados que presumir y muchos avances que hemos dado en estos dos años exitosos de gobierno. Maestras, maestros y directivos escolares se mostraron contentos con la entrega de estos arcotechos que sumarán más de 80 al término de este año 2023. Muy contentos porque es un beneficio para los alumnos, para las actividades académicas, para las obras de arte, académicas, deportivas que realizamos en esta escuela, que cada año tratamos de involucrar a la comunidad. Entonces, hace poco hicimos, por ejemplo, un picnic literario y nos vino como cienillo al dedo. Y los papás felices hicieron su picnic en esta área y la verdad es que fue un éxito. Entonces, es una de las que esperamos vengan más adelante. Muy contentos por el apoyo del presidente municipal, por la obra realizada, por la luz que nos va a colocar para turno vespertino. La verdad es una muy grata sorpresa para nosotros. No lo esperábamos y se lo agradecemos infinitamente, al menos a nombre de mi comunidad educativa. Les agradezco ese apoyo. Muy contentos, muy contentos, muy satisfechos. Fueron bastantes meses de trabajo y yo creo que aquí están los resultados. Y bueno, más ahorita con la noticia de que nos ponen luminarias, pues mucho más. Entonces, eso es muy gratificante. Gracias al maestro David. Realmente estamos felices porque ya tenemos tres beneficios de parte de las administraciones del maestro David Sánchez. Ya teníamos anteriormente lo que es el laboratorio y la biblioteca y pues ahora tenemos el arco techo. Finalmente, los que la van a disfrutar, pues los chicos. Muchas gracias. Excelente. Realmente es muy poquito la cuestión de apoyo a veces a las escuelas. Considero que el trabajo del maestro David Sánchez, invaluable. Con imágenes de Fernando Pérez, Arely Escobedo.